Ya sea un loro llevando a su cría a dar un paseo, o un gato sorprendido robando, los animales están constantemente llenos de sorpresas, y hoy tenemos muchas para ti. Así que, si te gustan los momentos graciosos o sorprendentes de los animales, sigue viendo, mientras exploramos momentos increíbles de animales captados en video. Los jabalíes son animales extremadamente peligrosos, pero a estos tres perros no parece importarles cuando deciden unirse contra un gran jabalí salvaje. Atacan constantemente al animal, pero él responde con cargas impresionantes. No sé cómo termina esta pelea, pero está bastante pareja. Los elefantes son animales majestuosos, y estos entusiastas de la vida silvestre tuvieron una experiencia increíble cuando un gran elefante se acercó a su jeep y les saludó. Cualquier cosa podría haber sucedido, ya que he visto a algunos elefantes agresivos atacar vehículos sin dudarlo, pero este chico fue súper amigable y no tuvo problemas en presentarse a todos. ¿Qué te parece una patada en el derrier? Este caballo oscuro parece no apreciar al caballo blanco cerca de él, así que lo patea hacia el comedero, donde el caballo blanco queda atrapado y no puede salir. A menos que alguien lo ayude, este caballo no podrá salir de su predicamento. En este video, un cocodrilo emboscó a un babuino que intentaba beber agua en un abrevadero. El babuino no se dio cuenta del gran reptil hasta que fue demasiado tarde y terminó en su boca, aplastado hasta la muerte. Los cacatúas son aves graciosas, y tener uno siempre es un placer, pero el hombre en este video está rodeado por una horda de ellos. No sé si es dueño de todos estos cacatúas o si simplemente vive en un área donde habitan en estado salvaje, pero una cosa que sé con certeza es que está pasando un momento genial. La pizza no es precisamente la comida preferida de los gatos, pero supongo que a esta mujer le gusta consentir a su gatito con algunas golosinas. Menciona que no invita al pequeño felino a comer con ella porque simplemente roba la comida de su plato. Debe ser difícil comer cuando un lindo gatito no deja de molestarte. Este león marino trabajó duro durante todo el año y finalmente se tomó unas merecidas vacaciones en la playa. Quiero decir, ¿cómo podría estar más relajado? Lo único que le falta a este chico es una piña colada y algunas chicas para convertir estas vacaciones en un sueño. En este video, una serpiente observa lo que parece ser un caracol y se toma su tiempo antes de atacar, pero cuando lo hace, sabe exactamente dónde golpear para matar. Si algunas personas tienen gatos y otras tienen perros, pero estas personas tienen dos loros que son divertidísimos de ver mientras luchan en el sofá. He descubierto viendo videos de animales que las aves son extremadamente inteligentes. Y esta ave lo confirma una vez más cuando salta a una patineta y se da un paseo. ¿Alguna vez has visto a tanta gente con golden retrievers en brazos bajando por una escalera mecánica? Yo no, pero bueno, siempre hay una primera vez para todo. No sabía que Dairy Queen había abierto un puesto de helados en el bosque para animales. Pero al ver a este mono disfrutando de un helado, me hace pensar que sí. A menos, claro está, que algunos llamados entusiastas de la vida silvestre decidieron darle un regalo a este mono. Parece que este pájaro aterrizó en el lugar equivocado y fue atacado por una anaconda. La serpiente puede verse tragándose al gran pájaro mientras gira dentro de un pantano. Un cocodrilo en el Parque Nacional Kruger logró acercarse sigilosamente a una manada de leones que comían una presa en la orilla del río, solo para ser perseguido de vuelta al río por los leones molestos. Los leones y los cocodrilos no son amigos, pero rara vez pelean porque hay un entendimiento mutuo de que es un juego peligroso que prefieren no jugar, a menos que se vean obligados. Es un hecho conocido que a los gatos les atraen los objetos en movimiento, pero ver a un gato parado sobre un televisor tratando de agarrar objetos en la pantalla es algo nuevo para mí. No estoy seguro si este reptil está en la naturaleza o atrapado en un recinto de algún zoológico, pero parece estar disfrutando del agua en ambos casos. Una peluquera tomando un descanso se asusta cuando una persecución de gato y perro hace que una mesa llena de comida se estrelle contra el suelo después de que el perro choque con ella. Toda la comida cae al suelo, haciendo un desastre, pero eso no impide que el gato y el perro continúen con sus travesuras. Tilos, leones, machos no solo pelean cuando están en la naturaleza. Estos leones en cautiverio tenían cuentas pendientes y se enfrentaron, pero la parte más graciosa de este video es el cuidador amenazando a los leones quitándose el zapato, como si fuera a lanzárselo a los felinos si siguen discutiendo. No puedo creer que este tipo entre en su recinto de esta manera, especialmente cuando están tan enfadados. No importa cuánta experiencia tenga este tipo, si estos leones quieren matarlo, lo harán. La tensión aumenta en este recinto de leones a la hora del almuerzo, porque todos los felinos quieren su comida y el macho grande se queda al principio, hasta que el cuidador finalmente le dio un mono desafortunado. Encontró una muerte violenta cuando fue perseguido y asesinado por tres perros agresivos. Los perros pueden verse después del hecho, cada uno jalando del mono, tratando de arrancar un poco de carne. Estoy bastante seguro de que son perros callejeros, porque no vería a un perro bien alimentado comportándose así, pero podría estar equivocado. En este video, dos gatos trabajan juntos para llevar a cabo una misión imposigatos. Se les ve tratando de robar comida de la nevera y logran robar el pescado del refrigerador, lo cual es bastante impresionante. Pero al final, son atrapados y arrestados por su dueño por robar la comida. La fianza se fija en tendollas por gatito. Cuando los entusiastas de la vida silvestre se acercaron al lago Masek en Tanzania, descubrieron muchos ñus en el barro, algunos de ellos ya muertos. Una leona aprovechó la oportunidad, mató a un ñu en el extremo opuesto y luego intentó atrapar a uno joven en el medio, que fue valientemente defendido por los adultos. Movilizaron la última energía que les quedaba hasta que el gran felino se rindió, luchando en el terreno blando. Caminó directamente hacia su auto, demasiado cansada para lidiar con la hiena que estaba observando todo, esperando una comida, pero demasiado asustada para perseguir a los ñus afortunados que lograron salir de la situación miserable. Cuando un joven león decide cruzar aguas peligrosas, casi es atrapado por un cocodrilo hambriento y audaz, pero el gran felino usa sus reflejos rápidos para ahuyentar al reptil y escapar. Este mono es un alborotador y se nota, deliberadamente lanza todas las tortugas al agua en contra de su voluntad, como si les estuviera diciendo que él es el jefe. No hay mucho que puedan hacer al respecto, así que supongo que podrían disfrutar del agua. Y estos dos hermosos caballos se vuelven locos por alguna razón y se meten en una pelea importante que crea una emergencia para los cuidadores, que intervienen para neutralizar a los caballos. El caballo marrón es el más agresivo de los dos, como si el caballo blanco lo hubiera molestado y quisiera darle una lección. No estoy seguro de quién crió a este oso, pero es un chico malo. Solo míralo comportarse en este video y entenderás a lo que me refiero. Sin embargo, también es un oso talentoso y saca su trompeta para mostrar a todos. Este caballo blanco se enfrenta a un camello y se da cuenta enseguida de que no será un paseo por el parque. Tan pronto como el caballo avanza hacia el camello, el animal jorobado recibe el mensaje y se vuelve hostil tratando de morder al caballo. El caballo evita ser mordido y se aleja. Tian tiburón cornudo crestado busca comida en este video y encuentra una criatura que parece papel de aluminio. Cuando el tiburón lo muerde, libera una sustancia amarilla similar a la mostaza en el agua. Si alguien sabe qué es esto, por favor no dudes en informarnos en los comentarios de abajo. Encontrarse con un leopardo en la naturaleza durante el día debe ser una experiencia aterradora, pero encontrarse con uno por la noche cuando apenas puedes ver algo debe ser traumatizante. Y eso es exactamente lo que sucede en este video. Un tigre intenta emboscar a un ciervo en este video, pero el ciervo es lo suficientemente rápido para escapar de la ira del felino más grande del planeta. Mejor suerte la próxima vez, gatito. Todos estos gatos están hipnotizados por el pájaro que ven en la pantalla de televisión. El pájaro les parece real, pero no tienen idea de cómo atraparlo en la televisión. Si tan solo supieran que eso nunca podría suceder. Después de que esta vaca entró en una tienda buscando algo interesante para comer, salió rápidamente cuando no encontró nada apetitoso. Se puede ver a la vaca saliendo de la tienda mientras los peatones observan, desconcertados. Esta mariposa encontró a este perro tan lindo que no pudo resistir posarse en su cabeza para saludarlo. El perro no tenía idea de lo que estaba pasando y simplemente observó cómo la mariposa se iba después de unos segundos. Este pequeño perro probablemente se metió en más problemas de los que podía manejar cuando decidió molestar a algunos búfalos. Uno de los búfalos usó sus cuernos para lanzar al perro por el aire, pero después de un gran chapuzón en el agua, el perro regresó inmediatamente a molestar al ternero, incluso cuando era perseguido por los adultos. ¡Qué perro tan valiente! En este video parece un comercial de Club Med, que hacen dos leones en una playa de Dubái. Y si los leones no son suficientes, ¿qué tal varios caballos hermosos saliendo del agua después de un refrescante baño? No sé de qué se trata todo esto, pero ciertamente fue espectacular de ver. Los leones marinos pueden ser extremadamente amigables, pero se aconseja mantener la distancia si alguna vez te encuentras cerca de uno. Sin embargo, en este video, estos dos están tan exhaustos que lo único que quieren es encontrar una silla para poder descansar. ¡Qué gracioso es eso! Quiero decir, parecen saber que es más cómodo recostarse en una tumbona que en el suelo. ¿Son estos dos novios? Porque esa es la impresión que tengo. ¡Vaya! El segundo león marino decide unirse a su amigo en la misma silla y acurrucarse juntos para su siesta. Cuando dos leones machos enormes escuchan a un jabalí gritar a lo lejos, deciden investigar. Cuando llegan allí, ahuyentan a un leopardo y se apoderan de la presa, matando al jabalí ellos mismos. El joven leopardo tiene suerte de salir vivo de allí, porque los leones estaban completamente concentrados en el jabalí. Pero uno de los felinos fácilmente podría haber atacado y matado al leopardo, mientras que el otro habría mantenido su enfoque en el jabalí. Mientras revuelve un cajón en busca de golosinas, un gato es sorprendido infraganti por su dueño. Una vez descubierto, el gato cierra tímidamente el cajón como si no hubiera nada que ver. Los animales son mucho más inteligentes de lo que les damos crédito. Un loro senegal está practicando ser una mamá. Kili muestra cómo sostiene a su cría, la pone en un cochecito, la empuja y luego la acuesta en su cuna. Este truco solo tomó un par de días para enseñarlo y luego un poco más de tiempo para perfeccionarlo. Kili es un loro veterano en realizar trucos. El cerebro de un loro puede ser relativamente pequeño, pero es altamente desarrollado y eficiente en comparación con el de otros mamíferos inteligentes como los primates, elefantes y delfines. Todos los loros tienen la capacidad de aprender y usar comportamientos complejos como la navegación en vuelo, el lenguaje, las interacciones sociales, la resolución de problemas y la adaptabilidad dentro de su cerebro aviario relativamente pequeño pero altamente desarrollado. Observa cómo este cacatúa se acerca silenciosamente a este gato antes de picarlo en la parte trasera y volar inmediatamente. El cacatúa sabe exactamente lo que hizo y por eso se fue, pero no ha terminado. El cacatúa regresa a la escena del crimen e intenta acercarse sigilosamente al gato nuevamente. Estudia la situación y hace su movimiento, una vez más usando la misma estrategia y esta vez se queda allí y sigue molestando al gato como si quisiera que el gato reaccione. Incluso muerde la cola del gato, pero cuando el gato se da la vuelta, el cacatúa se va de nuevo. Es obvio que el gato está acostumbrado a esto porque no tuvo mucha reacción. El chimpancé de este vídeo se enojó con la multitud. La gente se había aglomerado cerca del recinto del chimpancé y él se molestó cuando no pudo comer las fresas, así que alguien decidió lanzarle algunas y él agarró el paquete de fresas de inmediato para comerlas. Cuando un gran felino ve a un cocodrilo en la playa, se dirige directamente hacia él, pero el cocodrilo siente el peligro y no espera a que lleguen los problemas, ya que corre directamente al agua para escapar de un posible ataque. Este no era un cocodrilo grande, así que puedo entender su reacción. Cuando un mono encuentra una botella de agua, parece saber qué hacer, que es beber el agua de la botella. Pero el único problema es que aún no ha descubierto cómo abrir la botella, así que intenta beber el agua desde el fondo de la botella, en lugar de intentar abrir el tapón de la botella. Cuando los entusiastas de la vida silvestre se acercan a este león con sus vehículos, el león ni siquiera parpadea. Sigue bebiendo en un pequeño abrevadero, se aleja y ni siquiera se molesta en mirar los vehículos. Una vez en el camino de tierra, se ve a una leona observando a algunos impalas galopando e intentando atrapar uno, pero falla, nunca es aburrido en el arbusto. Y no necesitas buscar muy lejos para encontrar algo de acción. Cuando un león macho decide molestar a algunos cachorros jóvenes, su hermano lo pone en su lugar. Por supuesto, todo esto es por comida, cuando los cachorros intentan comer un bocado y el león quiere que esperen su turno y respeten el orden jerárquico. Un ciervo lindo tiene el coraje de entrar en esta casa para tomar un trago de agua. Esto es extremadamente sorprendente porque los ciervos temen a su propia sombra. Los camellos son una fuerza a tener en cuenta y puedes ver a qué me refiero cuando este camello ataca y derriba a un caballo sin problemas. Los caballos no son pequeños, pero este camello hace que el caballo parezca un juguete. Una vez que tiene al animal abajo, pone su peso sobre el caballo para que no pueda levantarse, hasta que su cuidador le da la señal. Estos dos podrían ser amigos si solo estaban jugando. Todos estos videos tenían algo interesante, pero mi favorito fue el gato sorprendido robando y pretendiendo que no estaba haciendo nada. ¿Cuál fue tu favorito? ¿Por qué no nos lo dices en los comentarios de abajo? Bueno, eso es todo en nuestra vista de momentos increíbles de animales capturados en video. Si disfrutaste este video, danos un me gusta y dinos en los comentarios qué opinas. Mira nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en el ícono de notificación para que puedas ver nuestros nuevos videos tan pronto como se carguen. Eso es todo por ahora.